Capítulo 9 Esta noche es una breve meditación Y así terminamos tipo 8 de la noche Es una breve meditación Jeremías capítulo 9 Versículo 23 y versículo 24 Sabe que en lo personal este culto me gusta mucho Yo creo que más que ustedes lo disfruto yo más yo porque oro hermano Porque oro Y ahí nos unimos a orar y todo A buscar del Señor Dice la palabra del Señor En el libro del profeta Jeremías Capítulo 9 Versículo 23 y 24 Así dijo Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Mas alábese en esto El que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Juicio Y justicia En la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Oremos Padre amado Gracias Queremos darte Señor En esta noche Porque tu palabra es poderosa Nosotros queremos entrar en tu presencia Dios Todopoderoso Queremos tocar tu corazón Queremos Como aquella mujer viuda Que tocó tu manto Señor Y el milagro abrió Así hemos venido esta noche Hemos venido voluntariamente a tu casa Hemos venido Señor Porque hay fe en nuestras vidas Nadie nos trajo a la fuerza Voluntariamente venimos Y deseamos Señor Que en nuestro corazón Tu palabra pueda obrar aquello Para lo cual ha sido enviado Que esta noche A través de tu palabra Algo pueda En nuestra vida encenderse Algún pensamiento O idea Se aclare Señor Esta noche Y que este pueblo Se vaya bendecido A su casa Toda carga Toda angustia Toda dolencia Es echada afuera En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Oramos también Amén Y abén Tomen asiento Queridos hermanos Saben es maravilloso Cuando nosotros leemos La palabra de Dios El profeta Jeremías Le habla A una nación Que estaba cautiva Le habla A una nación Que Los habían arrancado De su tierra Y mire que maravilloso Que maravilloso Porque Dios siempre Le da palabra Al ser humano A pesar de la dificultad En la que uno se encuentra Pero el Señor Le habla Al pueblo De Israel Porque esta palabra Es para el pueblo De Israel Miren hermanos Dios Antes de corregir A alguien Primero comienza Por lo suyo Si así tiene uno Que ser esto Y mire que bonito Porque Dios Le está hablando Al ser humano Para que no se jacte Está hablando Acerca de Lo importante En la vida No es tanto En lo que tengo Sino lo que yo Lo que mi Lo que mi fe Puede hacer Tocante al Señor Y la escritura Dice acá Que Dios Le está hablando A la nación De Israel Y dice En el versículo 23 Esa parte Como es que comienza Hermanos Ese versículo ¿Cómo? Así dijo Jehová Esa palabra Esa frase Así dijo Jehová Y una palabra Y una frase Donde lo que se había dicho No había marcha atrás Donde el que estaba hablando ahí No era tanto Jeremías Donde el que estaba hablando ahí Era el Rey Era el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y cuando el Rey Habla Es una autoridad Y es una ley Esa frase Así ha dicho Jehová Es una frase Bien tremenda Es una frase Donde no había Ya no había Un Un Y a lo mejor Y si Y quien quita No El así Ha dicho Jehová Significaba Que algo Estaba Establecido Por la Suprema Autoridad Que es el Señor Y cuando Dios Habla hermanos No hay quien Pueda detener Aquellas palabras Y cuando Dios Va Y cuando Dios Va a hacer algo No hay quien Detenga la mano Del Señor Y cuando Dios Va a cerrar una puerta No hay quien La abra Y cuando Dios La abre Tampoco hay quien La cierre hermanos Porque cuando Dios Habla Hay que obedecerle Porque cuando Dios Habla Se paraliza el sol Cuando Dios Habla Se paraliza la tierra Cuando Dios Habla Hasta el viento Retrocede Hermano Es que la palabra Y la voz de Dios Es otro nivel Es poder Y autoridad Entonces Dice la escritura Así ha dicho Jehová Y Dios Le recrimina A la nación Porque la nación Tenía una confianza Una confianza Que no estaba Puesta en el Señor De hecho Esa fue la razón Por la que El cautiverio Estaba Estaba a la puerta Dice la escritura Así dijo Jehová Y que fue lo que dijo A Dios hermanos Le damos ahí Empecemos a desglosar Así suavecito Lo primero dijo Miren No se alabe El sabio ¿En qué? En su sabiduría Miren hermanos No se alabe El sabio En su sabiduría Y después dice No se alabe ¿Quién? Y después dice Ni el rico Ni el rico En su riqueza El sabio El valiente Y el rico Estos tres Tenían en que confiar Muchos de nosotros No somos Ni valientes Se nos olvidan Las cosas Mucho menos que Ricos Pero algunos Si confían En su En su En su capacidad Lo que yo conozco Lo que yo puedo hacer Y aquí dicen Miren No se alabe El sabio En su sabiduría Porque cuando Dios Cierra una puerta En la de la barriga No se alabe El sabio Porque hoy Podemos acostarnos Hermano Bien Y ya mañana Podemos amanecer Enfermos Una convulsión Miren Si las convulsiones Son tremendas Un derrame Un problema Un accidente Queda parapléjico ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde están los títulos? ¿Dónde están los Los cuadros Enmarcados De logros? No podemos Hermanos En que yo sé Ah En que yo puedo Es que a mí Me van a ayudar Es que yo tengo Conectas Y dicen No No se alaben en eso Porque Porque tampoco Hermano Aunque el caballo Se aliste Para la guerra No nos olvidemos Que Jehová Es el que da La victoria Y uno puede Prepararse Y uno Por eso Uno debe Estar confiado En el Señor Porque no Nuestras posibilidades Hoy las tenemos Mañana no están Igual Así es la vida Alguien nos pudo Haber prometido Algo hoy Y mañana no cumplirlo Hoy podemos tener Mañana no Pero de lo que si Estamos seguros De lo que si Podemos dar fe Y testimonio Es que el Señor Dijo Estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y esa es la confianza Que como pueblo Del Señor Debemos de tener Así dijo Jehová No se alaba El sabio En su sabiduría Y tampoco ¿Quién? El valiente Ok yo voy Hoy no hay que andar De bravo hermano Hoy no hay que andar De bravo Y el cementerio Está lleno de valientes Porque así como Goliat se creía Intocable Con insignificante Lo destrozó Hoy la gente Se cree fuerte Intocable El único fuerte Intocable Y que nunca ha perdido Hermanos Solo conozco uno Pero va de los ejércitos No hay más Ahí No hay más Pero no se alabe El valiente En su valentía Los nieques pasan El conocimiento pasa La fuerza pasa Pero si mi hermano ora Es capaz de mover Cielos y tierra Pero aunque esta niña No pueda levantar Quizás un saco De cien libras Con su oración Y su fe Puede mover Los cielos y la tierra La palabra dice No se alabe Ni al sabio Ni al valiente Entonces ¿En qué confía? ¿En qué vamos a confiar? Nosotros Vemos como está El mundo El país Bueno No el mundo No el país ¿Qué nos queda? Voltear a Dios Esa es nuestra esperanza Hermano No hay otro No puedo confiar Ni en mis amigos Porque los amigos No ayudan No puedo confiar En mi fuerza ¿Por qué? Porque va a llegar Un momento Donde la fuerza Se va Va a llegar Un momento Donde la gente Quiera pedir trabajo Y no le dan Porque ya está Es más Usted va a la pisa Javi Tiene 30 años No lo agarra De acá Aunque tenga Mucho conocimiento Ya cuando lo ven Con 50 Ya no creo No creo Porque ya en la tarde Este señor Se va a quedar dormido Encima de la máquina Y no Ya mejor lo hacen A un lado No podemos confiar En nuestras fuerzas Pero si podemos confiar En la de aquel Que multiplica Las fuerzas Del que ya no tiene Ni una Si ese es el señor Esa es nuestra confianza Hermanos Ahí es donde vamos A caminar En victoria Y por último Dice No se alabe Miren El dinero No es la gran cosa Pero yo sé que ayuda Si yo sé que todo Si Si no quisiera Tener dinero Pero si tuviéramos Dinero hermanos Quizás estuviéramos Lejos de Dios Allá donde hubieran Plaza Mundo No Plaza Mundo no Que nosotros Somos bien raros Ah Multiplaza En la gran vía No ya no Ya la zona rosa Ya no Hicieron nuestro centro Vámonos Dijeron Los ricos Para la zona rosa Allá Llega la gente De Soya Aquí andamos Aquí andamos Ay ya vinieron Esto Dijeron Vámonos Para allá Para Ahí donde Mencionaron La gran vía Y Multiplaza ¿Qué? Dijeron De Soya Aquí estamos Otra vez Ay Dijeron Hoy Ahí fueron Vamos a pagar Y ahí Y ahí va Y ahí va Con todo Es cierto Hermano El dinero No es la gran cosa Pero ayuda Pero si tuviéramos Dinero No confiáramos En el señor Sino en que Pudimos Pudimos Comprar El antibiótico Aquí están Los 50 pesos Que inyecten A mi mamá Pero como no Los tenemos Ahí está el martes Y el viernes Para orar Y clamar Por un milagro Enfermarse Es caro Hermano Entonces Si usted está sano Dele gracias A Dios Démosle gracias Al señor Y con eso Que no hay Medicina Y con eso Que en vez De ponerle anestesia Le ponen adrenalina Hermano Señor Déjese inyectar Le ponen adrenalina Hermano No vieron la noticia No No vieron Y que ahí No vieron la noticia Bueno yo les voy a contar Hay un caso De uno Que en vez de ponerle No sé Anestesia No sé Le pusieron adrenalina Y que galán Que de esas Que venden ahí En el súper Para tomar Le inyectar Se imagina Como debe haber estado El paciente Hasta bailando Hasta bailando Merengue Andaba El tipo ese Hermano Ahí en el cuidado Intensivo Uno Dos Tres Ya no llegó A ¿Qué número llega? ¿Qué número además? Ya no llegó A él Plum Quedó bien solo Ya con la taja De limón Ya no llegó Ya Ya no llegó Ya Plum Quedó ya Ajá Este lijillo Miren hermanos A veces la necesidad La necesidad Es una bendición Porque nos ayuda A depender de Dios La verdad que Si estuviéramos bien No estuviéramos en la casa Es más No estuviéramos En los caminos del Señor Hermano ¿Cuántos andan ahorita Allá paseando En el cupo En la playa? El que tiene billetes No necesita de Dios Según él Pero allá está Don Francisco Flores Hermano Que lo ingresaron Otra vez ¿Y de qué sirve Tener dinero Y no disfrutar? Bañado en pisto Pero no puede ir A Pulo ¿Ah? No puede ir a Pulo Bañado en pisto Pero no se puede comer Las pepejas Porque le hace daño Con pepejas Con moronga Con Come callos Esas son las que come Las carricas Y tostaditas Conejotes Conejotes Dice el Señor No, no se lave el sabio En su sabiduría Sobre todo porque Hay cosas que van evolucionando Si usted se graduó De estilista En la academia Analuz Allá por el año Noventa Hay cosas que hoy Ya no es como antes Yo tengo mi título De secretaria Y yo soy máster En mecanografía Ahí lo va a tener Yo aquí tengo Mi máquina de escribir Para cuando me pidan Trabajos Ni en la cornucopia Se la van a agarrar Mejor véndalo allá En el precio De la historia Que quien quita Que ahí tal vez sí En la subasta En la subasta Entonces las cosas Hay cosas que Yo no puedo confiar En lo que yo sé Ni tampoco En mi fuerza Porque Hoy se acuesto bien Mañana la chingungu Ya lo dobla Ni tampoco En la finanza Porque las finanzas Así como vienen Así se van Pero el Dios Todopoderoso Seguirá por la eternidad En su trono De poder Entonces ¿Qué dice la escritura Mis queridos Y amados hermanos? Si no me puedo Alabar En mi sabiduría Aunque está bueno saber Está bueno Conocer Porque el que no sabe Es esclavo del que sabe El que no sabe Es esclavo del que sabe Yo siempre se lo he dicho El que no sabe Miren Hay que familiarizarnos Con la tecnología En serio Hay que familiarizarnos De Ay a mí no me gusta eso De la computadora Pero tiene que hacerlo Hay que hacer Es necesario hermano Es necesario La tecnología El hecho de una videollamada Es cuando usted habla Con el pariente En la noche Mira que Ahí está Mira Hola Y uno hablando Con el pariente Y todo eso es importante Venga mamá Venga Aquí está la fulana Que la quiere verte Mamá me oye ¿Ah? ¿Ah? Y todo ese tipo De asuntos Que nosotros solemos Ver hoy en día Está magnífico Está excelente Pero no me puedo Alabar en ello Está magnífico La fuerza Y está magnífico La valentía Porque si no somos Valientes Tampoco Nos arrebatamos El reino Pero no me puedo Confiar en eso Está bien el dinero Porque el dinero No es el problema El amor al dinero Es el problema Esa es la cuestión Yo no soy sirviente Del dinero El dinero Es mi sirviente Está acá Entonces dice la palabra Ni el sabio Ni el fuerte Ni el que tiene No se pueden alabar Pero el que se ha De alabar Más alábese En esto ¿Quién? ¿En qué entonces? En entenderme Y conocer Ni la fuerza Ni la sabiduría Ni la posesión ¿Por qué, pastor? Porque el temor A Jehová Es el principio De la sabiduría Porque Jehová Es el que da Fuerza Al que ya no tiene Ni una Y aunque no Tengamos dinero Muchas son Las aflicciones De los justos Pero de todas Ya nos liberará Jehová O sea que al final Cuando conocemos Y entendemos Al Señor Al final Tenemos las tres El temor A Jehová Es el principio De la sabiduría Cuando yo No tengo fuerza Dios es mi fortaleza Y cuando no hay Para la medicina El Señor No es la medicina Él es el médico Y Él es la respuesta Esa es nuestra confianza ¿Cómo yo Logro Entrar a eso? Mas alávese ¿En qué? En conocerme Y entender ¿Usted sabe Que le gusta A su cónyuge? ¿Usted sabe Que no le gusta? ¿Usted sabe Su color favorito? ¿Usted sabe Que es lo que detesta? ¿Cómo? ¿Cómo Supo descifrar Aquello? Ah Con una comunión Estrecha ¿Usted sabe Que a sus hijos No le gustan? Yo sé Que a mi hija Belén No le gusta El aguacate Pero si se come Si se come Unas tortas Que venían En el pollo campero Y traían aguacate Porque el aguacate Del pollo campero Si le gustaba ¿Cómo sabe? Pero yo sé Pero yo sé Que ella no se come El aguacate Yo sé Que hay ciertas comidas Que a mi esposa No le gustan Y hay cosas Que uno la va conociendo ¿Cómo? En ese caminar diario ¿Cómo estos conocían Al maestro Los discípulos Ah Porque andaban con él Todos los días ¿Y qué Dios quiere Que hagamos? Que le conozcamos Y no se puede Conocer a alguien Hermanos Si no caminamos Con esa persona Usted no se puede Enamorar de alguien Solo por fotos ¿Verdad? O solo por internet Aunque hoy hay Unas relaciones así Y otros se casan Se terminan casando Y se van para los Estados Unidos Son cuestiones extrañas Y raras Pero para conocer a alguien Saber cómo piensa Saber cómo siente Necesitamos ese Caminar diario Y el Señor dice En el versículo ese Jeremías Capítulo 9 Versículos 23 y 24 Y dice entonces Mal alabese en esto ¿Quién? El que se hubiere De alabar ¿En qué? En entenderme En entenderme Miren hermanos Yo se lo digo Con mucha 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 Muchísima humildad Yo he aprendido Cómo Dios se mueve La verdad Cuando hay una crisis Yo digo Ah ya sé Cuando hay una crisis Ya sé Solo es de agarrarse fuerte Hermano Como la ola Enterrar los pies En la arena Saber que lo va a revolcar La ola Pero se va a levantar Y saber Cómo Dios se mueve Saber que Dios Está moviendo Está moviendo Piezas Para llevarlo Siempre A un objetivo De victoria Y cómo Se desarrolla Eso Con el caminar Diario Con el Señor Cuando oramos Saber cuando La presencia De Dios Está moviendo Y hay que parar Lo que si no se desata Es un conocimiento De la gloria Del Señor Pero lo conoce O no conoce A usted A su mujer Cuando está sulfúrica ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué tenés? ¿Todo bien? ¿Verdad que sí? ¿Está trompudo? ¿Querés beso? ¿Qué te pasa? Entonces Dios Es similar Usted conoce A Dios Esa Usted Lo que Cuando hay dificultades Hermano Le comparto esto Bájale un poquito Bájale un poquito Cuando hay dificultades Más que la dificultad Usted vea La rendija Por donde Dios Se va a meter Dios se va a meter En el asunto Y cuando Dios Se mete en el asunto La victoria Está asegurada Cuando Dios Cuando es cuando El Señor Se mete Sencillo Le va a dar una muestra Cuando usted Llegó al hospital Y está enfermo Pero ese día Se arruinó Hasta el aparato Con que le iban A hacer el examen Ay Ya Dios Se está moviendo Ahí Cuando ya Cuando pasan Cosas extrañas Fíjese Que no está La de la firma Y uno Se siente Que en vez De ir avanzando Va retrocediendo Esa es nuestra lógica Esa es nuestra Perspectiva Humana Pero para Dios Estamos Pero para usted Usted va para atrás Pero Dios dice No Yo te llevo En victoria Aunque parezca Que estás al revés Y entre más Difícil Se tornó la cosa Mayor Será la gloria Del Señor Es bueno Pero hay que Conocerlo En esto Alábes El que se tiene Que alabar En conocerme Y entenderme Es decir No hombre Calmado Vienen los egipcios Tranquilo Tranquilo Los que ahora Los egipcios Que ahora ven No los van a ver más Pero ahí vienen Es que ustedes no entienden Lo que yo voy a hacer Y Dios Se estaba moviendo Y Dios Se estaba moviendo En aquel asunto Y estaba preparando Las cosas Porque para Y dice el Señor A Moisés Cuando los egipcios Lo seguían Porque para glorificarme He traído a favor Con Lázaro Cuando le fueron a decir Lázaro Se murió O está enfermo No Calmado Esto no es epidemia Esto no es mal de mayo Esto no es ojo Que le hicieron Ni tampoco brujería Esta enfermedad No es para muerte Sino para que El Hijo de Dios Sea glorificado En eso dice la palabra Alábese El que dé alabarse En conocerme Y entenderme Que yo Soy Jehová Que hago misericordia Juicio Y justicia En la tierra Porque estas cosas Quiero Dice Jehová Misericordia Justicia Y juicio Por eso uno debe saber Como Dios se va a mover Como Dios Que Dios está hablando Que Dios está diciendo Que Dios le está hablando A este país Miren como estamos Están quejándose De una sequía Que le pidan A Romero Que le pidan A quien quiera A ver Pastor se está burlando Y como decía Y como decía Elías Allá Va a dejar de estar Dormido Decía Elías Sanacá Miren como Dejaron a Dios Sacamos a Dios De nuestras vidas No lo tomamos En cuenta Pero queremos Estar bien Lejos de Dios Si no se puede Y el Señor dice Quiero que me conozcan Y quiero que me entiendan Y solamente Se puede conocer Y entender a Dios Si es que lo llegamos A entender Porque en nuestra Mente humana No podemos entender A Dios Es caminando Con Él Teniendo esa Comunión íntima Hablando con Él Buscándole En oración Teniendo esa Comunión Con el Espíritu Santo de Dios Por eso le digo Cuando en las 3 de la mañana En la madrugada Usted se levanta Y que no puede dormir No No es el calor Es el Levantate Papá Vamos a hablar Levantate Hija Ay Señor Porque no me despertó A las 7 De la noche Porque fuerza A ti sé valiente Hasta acá Porque José Para llegar a la tierra prometida Había que forzarse Hay cosas Que en la vida No son fáciles Es de quebrarse el lomo Es de echarle ganas Es de seguir adelante Cuando la carne dice Ya no puedo Pero en Él Todo lo podemos Porque Él Nos fortalece Una ofrenda de palmas Al Señor Padre celestial Te damos gracias Señor Te bendecimos Y te adoramos Tu pueblo Te alaba Y te bendice Ponga en el corazón De cada uno De cada uno De mis hermanos Ese deseo El Señor De ir más allá Ese deseo De no quedarse Ahí mismo Donde hemos estado Yo quiero más De tu Señor De tu llenura De tu presencia De tu fuego De tu fuego En nuestras vidas Que no nos apaguemos Que no solamente Seamos El humo Que sale De nosotros Sino Llamas Pudas Y encendidas Padre Tú eres Nuestra confianza Tal vez No somos valientes Tal vez No tenemos Posesiones Tal vez Nos cuesta Un poco Entender Algunas circunstancias Pero yo quiero Conocer De eso Quiero entender Que lo que estamos Atravesando No es nada más Que un tiempo De entrenamiento Y preparación Para lo que Tú estás Haciendo En nuestras vidas Afirma El corazón De mis hermanos Afirma El corazón De aquellos Que han dudado Señor Afirma Los pies De aquellos Que dicen Ya no puedo Fortalécelos Y levantales Yo sé que a veces Las pruebas Son difíciles Pero hay que Pasarlas En tu nombre Se puede En tu nombre Todo lo podemos Amado Dios Quiero entregarte Mis sueños Tu voluntad Hacen ellos Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Mi corazón Te lo entrego Enamorame De ti Padre te adoramos Hemos venido Exaltante Esta noche Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte Padre eterno Que es amarte Saben El viernes pasado Yo sentí en mi corazón El hecho de De orar Por 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 cosas imposibles Y yo no sé Quien de ustedes Estará Atravesando Algo imposible Pero yo lo sentí En mi corazón El viernes pasado Y yo no digo Que sea de Dios O que fue un deseo Mío Pero Si hay alguien Acá esta noche Que está Orándole al Señor Por algo que Que se ha Complicado En su vida Póngase de pie En señal De fe Solo es un asunto De fe Usted dice No, es que yo no creo Pastor Yo sí creo Yo sí creo Y yo deseo Que usted conozca El Señor Padre amado Aquí hay un pueblo Que se puso de pie Esta noche Señor Y su carga Para muchos Es imposible Para muchos Señor Esa carga Solamente Tú puedes quitarla De en medio Yo no sé En qué área es Si es en las anuncias En la familiar Si es en la financiera Si es en la espiritual Yo no sé Lo que sí yo sé Es que tú eres poderoso Para romper cadenas Tú eres poderoso Para mover voluntades De corazón Tú eres poderoso Para cambiar La mentalidad De cualquiera Y en ese poder Que tú te mueves Y bajo esa mano Misericordiosa Señor Esta noche Hoy venimos A aclamar Delante tuyo Y esta noche Nos presentamos Nos presentamos Como hombres Y mujeres Que tenemos Hambre Y sed De ti Como gente Que te crea Tu palabra No eres La última opción Eres la primera Para nosotros Y hoy estamos Acá mi Dios Para suplicar Ese favor Que seas tú Señor Obrando Que seas tú Liberando Que sea usted Rompiendo Ataduras Cadenas Todo aquello Que el enemigo Ha tirado Señor Para esclavizar Padre En el nombre De Jesús Toda enfermedad Todo quiste Todo tumor Problemas en la sangre La diabetes Problemas en el páncreas En los pulmones Tumores Padre En el nombre De Jesús Esta noche Juntamente Con mis hermanos Te creemos Que tú eres El médico De médicos Aquí no hay gente Con dinero Pero hay gente Que tiene fe Hay gente Padre Que creemos Que tú eres capaz De mover el cielo Y la tierra A favor De tus hijos Solo por uno Tú eres capaz Señor De abrir la tierra Y hacer que De la nada Brote algo Porque tú llama Las cosas Que no son Como si ya fueran Padre En el nombre De Jesús Comienza tú A orar Comienza tú A sanar Toda herida En el corazón Comienza usted A avivar Aquella llama En el hogar Que se apagó Comienza usted A avivar Aquel Señor Que un tiempo Te sirvió Que estuvo En tus caminos Que estuvo En tus atrios Padre Lo reclamamos En el nombre De Jesús Lo reclamamos Con poder Porque el salio De tu espíritu Está en esa Hora y ese hombre Y está en esa mujer Y en el nombre Poderoso De Jesús Nosotros reclamamos La sanidad Porque por tus Chagas Hemos sido sanados Y en el nombre Poderoso De Jesús Llevamos cautivo Todo pensamiento Llevamos cautivo Todo proceder Y es sujetado Amado Dios A tu voluntad Y toda obra De las tinieblas Que se mueva Al lado nuestro Hoy es desecho Y desbaratado Todo plano oculto De las tinieblas Hoy levantamos Nuestro dedo Para señalar La obra de Satanás Y recordarle Que está derrotado Recordarle Que su imperio Es un imperio Decavente Que el Cristo De la gloria Se pasea En medio nuestro Y ese Cristo De la gloria Es un león Rugiente Es el león De la tribu De la juda Que guarda La integridad Física De sus hijos Que guarda La integridad Física De su iglesia Y es una iglesia Aleluya Que se levanta Con poder Y que En el nombre De Jesús Bajo este techo Milagros Se desatan Maravillas Se desatan Cosas que Ojo no vio Ni oído O hizo Son las que Tu has preparado Para que los que Le aman Y nuestros oídos Y ojos Van a ver Padre Y van a escuchar Las maravillas Los milagros Las sanidades No habrá Necesidad De operación No habrá Necesidad De trasplantes Porque el Dios De la gloria Es el médico Por excelencia Y por sus llagas Aleluya Hemos sido Sanados Y esa es la firmeza Y esa es la seguridad Que hay en nuestro corazón Padre En tus manos Encomendamos la vida De este pueblo Sus cargas Sus inquietudes Sus ansiedades Pero en tus manos Ponemos nuestra fe Para que obres Tú Conforme a tu juicio A tu justicia Y conforme A tu misericordia Te adoramos Señor Y te bendecimos Te damos Las gracias Por la seguridad Que hay En nuestro corazón Fortalece A mis hermanos Que no decaigan Señor Que la prueba No los haga Flaquear Que en medio De la dificultad Se han afirmado Sus pies Y en vez De darse por vencidos Sean motivados Señor A seguir adelante Gracias Padre Gracias Hijo Por ser bueno Y ser fiel Pongámonos de pie Todos Amados hermanos Señor Tú eres grande Y poderoso La nube De tu gloria Cubre nuestras vidas De día De noche De madrugada Cubra usted La casa De mis hermanos Los ángeles Se mueven A favor nuestro Cuando vamos Cuando venimos Cuando voy Con mis hijas Y cuando vengo Tu espada Señor Se mueve Al lado nuestro El que nos toca La anilla De tus ojos Tocó Gracias Padre Por la seguridad Que en ti tenemos Te exaltamos Te exaltamos Y te adoramos Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre Tienes El control Padre Te damos Gracias Te alabamos Y te bendecimos En el nombre De Jesús Oramos Amén Amén Y Amén Gloria al Rey Dele su oferta De palmas Al Señor A su puesto De pie Vamos a sembrar Bienvenidos todos Esta noche A la casa de Dios Nadie nos visita ¿Verdad? ¿O sí? No nadie ¿Verdad? Solo el Padre El Hijo Y el Espíritu De Dios Se nos visita Así que Bienvenido